Sonic, mi terapeuta, dice que eres mala persona Tu terapeuta me puede comer los jeces Eh... Qué sitio más feo Un poco como tú, hijo mío Ah, ¿exactamente esto qué es? ¿Arena? Yo creo que es arena Agua sucia, a lo mejor es... no sé, es tu mierda Tú sí que estás sucio Vale Vamos allá Este va a ser un episodio de Sonic y Knuckles Hoy soy Knuckles Espera Mi abuela Tu abuela en bicicleta A ver Lánzame Sonic De verdad me vas a gustar más trabajo Hasta luego Toma, coge el escudo Yo no lo necesito porque soy nudillos la enchilada y soy poderoso Vale Venga va Pero me tienes contento Allá voy Yo te llevo Yo te llevo Yo te llevo No te llevo No te llevo Ahí Tenías que ser tú Quería darle Quería darle Y me ha dado él Te veo muy sincronizado ¿Eh Knuckles? Mira me quieres dejar en paz Perdón soy Knuckles ¿Me quieres dejar en paz? 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 No, espérate que me metan en paz El personaje de Knuckles El personaje de Knuckles la enchilada El cuchillo Uy ¿Ves? Quien es el lento ahora ¿Eh? Uh Uh Píranos Uh Tiene cara de me voy a comer a tu espada Allá voy Más rápido que nadie Uh No Yo te llevo Por favor no me sueles Vale Te usaré de escudo humano ¿Por qué? ¿Te han pisado? No pasa nada Uh Me he caído No te rías Es muy gracioso haberte sufrido ¿Por qué? Ah ¿Dónde voy? ¿Qué? Ah Pero por qué tanta... No Lajo más ¿Por qué tanta desgracia para Knuckles? ¿No es justo? Me ha hecho un combo? Que flipas Si algún momento se cruza ese camino con mi destino y el tuyo Yo te llamaré He conseguido una vida ¿Y tú qué has conseguido en tu vida? Nada Depresión ¿Fracaso? ¿Por qué me he quedado...? Ah, me has ganado. Bueno. Y encima, oro, toma ya. El mérito es mío. Ahora sí me necesitas, ¿eh? Obviamente, es el destino. Mira, puedo bucear. ¡Ah! Me he tomado abajo. Ya voy para arriba. Ya voy para arriba. Me he cortado ahora mucho, ¿eh? ¿Por qué no te iba a salvar? No me caes bien. Normal soy azul. Yo me... Narciss es tú, no yo. ¡Otra vez! ¿Tienes algún tipo de fetiche con que te aplasten la cara o algo? En plan... Mierda, ¿podemos dejar esta conferencia? No, no, no. Te van esas cosas, Sonic. ¿Eh? Solo si no eres tú. Y él lo paró de salir lanzado por socorro. Exacto, porque nadie te quiere. Bueno, a ti te han hecho un doble como antes. Bueno, pero yo es porque han aprovechado que estaba distraído atándome los cordones. Exacto, me estaba atando los cordones. Una vez no tienes cordones. ¡Cállate! ¡Esa es tu opinión! Son legos, no estoy quedando. No son legos. Son... Megablocks. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno es más barato. ¿No me echas de menos? No, la verdad. Estoy muy bien y muy tranquilo. Oye... ¿Por qué...? ¿A que me voy contigo? ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Me has traído para que entre por una especie de tubo. Me encanta el aquapark. ¿Qué aquapark? Se está lleno de arena. Te pego, te pego. ¿Perdona? ¡Ah! Te huyo, te huyo. ¡Uh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí, por Dios! Que tienes facilidad por morir. Es un petiche. ¡Ah! O sea que lo has reconocido. Por morir, sí. Porque me aplasten, no. Vale. ¡No! ¡Me he quedado aquí atrapado! Oye, ¿cómo que era Crazy Sonic? ¡Let's go! Eso es de Mario. Estamos en una game muy adulta. Ahí. ¿Pero Mario es de Nintendo? ¡No! Ese metí a la vaca. Yo creía que era de... No sé, Konami. Espera, ¿de qué estás hablando? Con Amy. Con Amy. Con Amy te vas a ver tú en un futuro. ¡No! ¡Oh! ¡Lioven anillos! ¿Qué has hecho? Llorar. ¡Ah! Yo también. Para empatizar contigo. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! ¡Me he quedado en el tubo muerto! ¡No! Por favor, que nos quedan cero vidas. ¿Te puedo llamar Kinkules? ¿Kinkules? ¿Por qué? Porque soy Kinky y me llamaba Hercules en el colegio. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No soy un objeto! ¡Me he quedado aquí! ¿Por qué me he quedado en el agua? ¡Ah! Nunca me dejas llegar a la meta. No me esperas Sonic. Estoy muy enfadado. ¡Eso! ¡Actívalo para mí! ¿Por qué no se activa? Porque tú eres triste. ¡Pero muero! ¡Ah! Vale. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos a por el huevo, hombre! ¡Ah! Es... No sé lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¿Por qué tienes que perder los anillos? ¿Por qué tengo que perder yo? No puedo que te hayas quedado un fino. ¡Ay! Dejame en paz. Estoy con ansiedad. Vale. Estoy resfriado también. Sonic, mi terapeuta dice que eres mala persona. Tu terapeuta lo puede comer los jeces. Mi terapeuta es Tails. Cuidado. Va a atacar. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! Le he dado un golpe de gracia. ¡Toma ya! ¿Has visto? Aunque no ha tenido ni puta gracia. ¡Ah! Pues bueno, como tú. ¡Ah! ¡Gamer! ¡Atácale! ¡No! No te escucha ni un robot. ¡No! ¡Sigue triste! Me voy sin ti. ¡Ah! ¡Esta vez sí! ¡Vamos Sonic! ¡Sigue! Porque voy adelante. No sé, pero te voy a pegar un puñerazo. ¡Ya no volveré a estar contigo! ¡Que te aguante el zorro! ¡Pero hemos ganado! ¡Míralo! Pose de anime. Tú pareces el Andrew Garfield con los dos deditos. No sé de quién hablas, así que cállate la boca y venga. Andrew Garfield es superior a esta vida. Y si tienes un problema con él, lo tendrás conmigo. ¡Ah! ¡Vale! Vuelvo a ser yo. ¿A qué se ha querido deshacerse de ti? ¡Ah! ¡No! Bueno, un poco. ¡Mola! ¡Buena! ¡Ah! No me gusta este mundo. ¡Ah! ¡Es un parque de atracciones! Lo bueno y que no sabe la gente. Es que hemos... Nos hemos colado. No hemos pagado la entrada. La mía gratis. Tengo 8 años. ¡Ah! ¡Ya! Bueno. Trabajo abajo de mierda. ¡Ah! ¡Me voy a hacer youtuber! ¡Ah! ¡Un panda me ha secuestrado! ¿Dónde estás? No lo sé. Ni quiero saberlo. Solo quiero perder mi morir. ¡Ah! Por favor, no pierdas nuestros anillos. ¿A qué que más te das si no los usas? Ah... Si los uso. O sea... Estoy pagando a mi profesor de repaso con los anillos. ¡Más aún! Estoy estudiando cómo matar zorros. El arte de la caza. Y averiguar el porqué. ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Eh... ¡Guay, Sónico! ¿Dónde estás? Vale... ¡Que ya estaba aquí! ¿Por qué siempre...? ¡Mira! ¡Que yo soy lento! ¡Te vas a cagar, zorra de mierda! ¡Venga, a ver quién llega antes a la mitad! ¡No! Se supone que esto es una serie en cooperativa. ¿Por qué no vamos juntos? ¿Cooperativo de qué? ¡Que el contrato pone eso! ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Ehh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué no puedo hacerte daño? ¿Qué? ¡Aaah! ¡Oye! ¿Con qué esas tenemos, eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué me has hecho saltar? ¡Uff! ¡Uff! ¡No ves por aquí! ¡No ves por aquí! ¡No ves por aquí! ¡No ves por aquí! ¡Teis! ¡Cabullo! ¡Gia! 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 ¡Te voy a dar yo, gilipollas! ¡Aaah! ¡Vas a decir Gia cuando te pegue! ¡Ya llegaré! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Aquí te espero, guapa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te odio! ¡No! ¡Eres lo peor que me ha pasado en mucho tiempo! ¡Te vienes conmigo al inframundo! ¿Y tus colas? ¿Puedes soltarme? ¡No! ¡No puedo soltarte! ¡Oh, mierda! ¡Ven conmigo! ¡Alejate de mí! ¡No! ¡No! ¿Cuántos toboganes de elefantes? ¿Por qué tantos? ¿Qué les pasa? ¡Uh! 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 ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Y dónde estás? ¡Acabo de morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He ganado yo! ¡Te odio! ¡Ha sido una batalla justa! ¡Acabas de destruir a un niño pequeño! ¡Eres lo peor! ¡Ah, claro! ¡Ahora usas la excusa de ser un niño pequeño! ¡Te has aprovechado un niño de 8 años! ¡Eso es mentira! ¿Y tú qué? ¡Ahí te quedas capullo! ¡Eso es lo que vamos a hacer! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te aguanto! Los pandas están en peligro de extinción pero porque la gente los mataba porque son malas personas. ¡Uh! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué coño has hecho ahí atrás? O sea, what the fuck? Yo lo llamo a hacer el ridículo al estilo Sonic. Ah, vale. No le sabes al Sonic, Tails. ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por lo que más quieras, no! ¡Aaah! ¡No! Yo quería ir por el cohete, le quitas a todo la diversión. ¡Ay! Tails, intento protegerte. Me acabo de robar ese... ¡No! Te ha matado un cerdo. ¿Cómo te sientes? Un poco puerca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Otra vez el panda! ¡Socorro! A ver. Has pasado por aquí. Lo noto. Huele a mierda y eso significa que tú has estado... Pues mira, no hablemos. Té de mierda que vamos, empiezo a soltar yo aquí y que te cagas el tío. A soltar beef. ¡Oh! ¡Hola, gamer! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está bien. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Has explotado tú también o qué? ¡Ja, ja, ja! Es un secreto. Eh... Vale. ¡Olé! ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? ¡Sí! ¡Toma! ¡Venga! ¡Una plata! ¡Ja! ¡Uh! ¡¿Dónde es Amy?! ¡Ay! ¡Dale tú la voz! ¡Vaya, vaya! ¡Hola, Sonic! ¿Por qué hablas así? ¡Amy! ¿Quieres salir conmigo? ¡Spoiler! No. Me iba a... ¡El destino nos une! Eh... ¿Juntos? ¡No! De eso nada. ¿Por qué no lo admitas ya?! No utilicemos el martillo. Esos que en la intimidad han usado el martillo para algo... Eh... Da igual. Ya puedes jugar con Amy. Me voy, Amy. Mi planeta me necesita. No, venga. Que te joda. ¡Joder! Creí que te alegrabas de verme. Me alegro de ser otra vez protagonista, no de ti. Vale. ¡Ay! ¡Hola, Eggman! ¿Qué coño es eso? ¡Tengo un martillo como tú! ¿Y esto es una cita? ¡No! Bueno, ahí te reviente un misil. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Lo has hecho muy mal! ¡Lo teníamos todo a un lado! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué Amy querría matarme? Tú no eres Amy. Soy tu abuela, es verdad. ¿Cuál? ¿La Yaya? ¡La Yaya! ¡Gamer! No sé qué tramas, pero... ¡Lárgate! Pero adentro no. Amenazas de pena, hijo mío. Ember me dijo una vez que su sueño era ser emprendedor de empresas. Tengo leves recuerdos de eso. Sí. Para quien no lo sepa, esta parte la tuvimos que volver a grabar entera porque mi micrófono decidió que era mala idea grabarse. ¡Pero no pasa nada! Lo llevamos como unos campeón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero yo no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Mierda! Tienes un solo trabajo en esta vida. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡También soy panadero! ¡Ya puedo sentir el dolor desde aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Votemos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pfff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué eres así? ¡Llevamos aquí tres días! ¡Uh! 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 ¡Vale! 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 ¡Que cero por Dios! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡Vatalo todo por culo! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya por favor salta! ¡No te caigas al precipicio! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos al siguiente mundo Amy! ¡Ja, ja! ¡Estoy muy feliz! ¡No puedes verlo en mi pixel! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que no veo es mi futuro! ¡Me va a dar un paro cardiaco este paso! ¡Ja, ja! ¡Pues a ver si es verdad! ¡Quiero verlo en persona! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¿Por qué estás tan contenta al decir eso? ¡Ja, ja! ¡Éxito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!